Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Muchísimas gracias a todos los nuevos miembros, a los suscriptores, a los que compartís y a los que dejáis vuestros comentarios. Continuamos con un nuevo capítulo dentro del podcast Ser Amable. Ser Amable ayer hice el primer capítulo que se titulaba Ser Amable, la compasión empieza por ti, en estos nuevos audiovídeos que son ejercicios, que son meditaciones en forma de herramientas súper sencillas que podemos aplicar en nuestro día a día y que yo estoy seguro, porque así me pasa a mí y a tantas otras personas, que ayudan un montón, ayudan a mejorar. El tema de hoy es ser amable, poner fin a la locura, también con ejercicios. ¿Qué es ese yo en nuestro interior? ¿Ese observador silencioso, crítico, severo y mudo, capaz de aterrorizarnos e impulsarnos a una actividad futil y que al final nos juzga todavía más severamente por los errores a los que sus reproches nos condujeron? Este es un texto de Thomas Elliot, del viejo estadista. En este paseo por hoy vamos a revisar cositas o prestar atención a cosas como esta necesidad que tenemos por sentirnos mejores que los demás, que al final es una competencia, es como un concurso de medallitas que en realidad es siempre con el yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser y nunca con el es o con el soy. Verte tal como eres. Vernos tal como somos. Muchas personas creen que están por encima de la media en cuanto a rasgos personales que la sociedad valora. Ser más agradable, más listo, más atractivo que la media. Esta tendencia nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, pero también puede hacer que nos sintamos más alejados del resto, entre otras cosas, porque siempre hay alguien más guapo, más listo, más lista, más atractiva. En la variedad está el gusto. Este ejercicio de hoy está pensado para ayudarnos a vernos claramente y a aceptarnos tal como somos. Todos poseemos rasgos valorados culturalmente que podrían considerarse mejores que la media. Algunos rasgos que se corresponden con la media y otros que están por debajo de la media. Podemos aceptar esta realidad con generosidad y ecuanimidad. Es decir, todos tenemos algo, voy a llamarlo especial. Y es que además ni siquiera es así, porque depende. Por ejemplo, a mí no me gustan los calvos, dice una chica. O dos chicas. Tres chicas. Otras chicas. Me encantan los calvos. A mí no me gusta la barba, dice una chica. Dos chicas. Mil chicas. Diez mil chicas. A mí me encanta la barba. A mí me encantan los altos. Una chica. Dos chicas. Mil chicas. A mí me encantan los morrudos. Y así, desde ese lado y desde el otro lado. Así todo. A mí me encanta cómo piensas. Una chica. Dos chicas. Un sistema. Dos sistemas. A mí no me gusta cómo piensas. A mí no me gusta tu simpatía. A mí me gusta tu simpatía. Todo el tiempo así. Así que vamos al ejercicio. Escribe cinco rasgos valorados culturalmente que te hacen estar por encima de la media. Que tú creas que tienes por encima de la media. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio juntos. Por lo menos algunos. Yo voy a decir alguno. Simpatía. Míos, ¿eh? Humor. Flexibilidad. Con lo que piensan y cómo actúan los otros. Eso es lo que yo creo. ¿Ok? He dicho tres. Hay que poner cinco. B. Escribe cinco rasgos valorados culturalmente que te hacen estar en la media. La economía. Por ejemplo. ¿Qué más? Esto es medio complicado. Escribe cinco rasgos valorados culturalmente que te hacen estar en la media. La economía. ¿Qué más? Los hábitos que tengo. Dos. Este es duro. Bueno, me quedo en dos. Pero que sirva como ejemplo. Me estoy pringando. Me estoy hablando de mí. Tres. Escribe cinco rasgos valorados culturalmente que te hacen estar por debajo de la media. Hostias. Este también es fuerte. Por debajo de la media. Ahí estamos pensando a una velocidad por debajo de la media. Pues la verdad es que yo no me veo por debajo de la media. Aquí se trata de ser sinceros. Estoy haciendo este audio-vídeo en directo. Por lo tanto, da lo que da. Y resulta que yo no me veo por nada por debajo de la media. Tomadlo con cariño esto, por favor. Os puede pasar, ¿eh? Bueno, podríamos poner aquí que a veces me autocastigo. De vez en cuando. Pero claro, es que yo no sé cuál es la media del autocastigo de los otros. No sé. No respondo. No lo sé. Lo dejo ahí. D. Reflexionas sobre los rasgos que acabas de escribir. ¿Aceptas todas esas facetas de ti mismo? De ti misma. Ser humano no significa ser mejor que los demás. Sino abarcar toda la gama de la experiencia humana. Lo positivo, lo negativo y lo neutro. Ser humano significa que estás en la media en muchos aspectos. ¿Eres capaz de celebrar la experiencia de estar vivo en esta tierra con toda tu complejidad y tu excepcionalidad? De esto habla mucho Krishnamurti. De esto habla mucho Anthony de Melo. Con una libertad absoluta. Sin miedo. Este ejercicio es importante porque es atrevido y ya veis lo que acaba de pasar. Que hay cosas que no me han salido. De hecho, no he sido incapaz de manera, digamos, inmediata de nombrar. Ni siquiera cinco cosas. He hecho tres, dos y la última ni siquiera la he hecho. Así podemos seguir entendiendo el papel que juega la cultura, nuestra cultura, nuestra educación, nuestros padres, incluso la genética de cuando nos ponemos en marcha y ponemos en marcha los medios para alcanzar un fin. ¿Valen todos los medios para obtener un fin? ¿Es acaso ese fin digno de prestarle atención en una sociedad competitiva en la que estamos todo el tiempo mordiéndonos? Todo el tiempo. Vamos a seguir con un último ejercicio titulado el crítico o el criticado y el observador compasivo. Este ejercicio se basa en el diálogo de las dos sillas estudiado por una terapeuta especializada en el Gellstat que se llama Leslie Greenberg. Los clientes se sientan en sillas diferentes para entrar en contacto con distintas partes de sí mismo, por lo general en conflicto y experimentar cada aspecto en momentos diferentes. Para empezar, coloca tres sillas vacías, a ser posible en una forma de triángulo. A continuación, piensa en un tema que te preocupe a menudo y por el que suelas criticarte duramente a ti mismo. Por favor, designa una silla para la voz de tu crítico interior. Yo lo voy a hacer mentalmente ahora mismo, porque ya he elegido el tema. Designa una silla para la voz de tu crítico interior, una para la voz de la parte de ti que se siente juzgada y criticada y la última silla para la voz de un observador sabio y compasivo. Lo repito, designa una silla para la voz de tu crítico interior, una para la voz de la parte de ti que se siente juzgada y criticada y la última silla para la voz de un observador sabio y compasivo. Recordar que el tema es el crítico, el criticado y el observador. Vas a empezar, vas a interpretar esas tres partes de ti mismo, tú, tú y tú. Puede parecerte un poco absurdo al principio, pero es muy posible que te sorprenda el resultado cuando empieces a dejar que tus sentimientos fluyan. Bien, piensa en tu tema y siéntate en la silla del crítico interior. Cuando tomes asiento, expresa en voz alta lo que piensa y siente la parte crítica de ti. Por ejemplo, odio que seas tan cobarde y que tengas tan poco carácter. Fíjate en las palabras y en el tono de la voz que utiliza tu parte crítica y también en cómo te sientes. Si te sientes preocupado, enfadado, falso, exasperado, vacío. Observa tu postura corporal fuerte, rígida y recta. Esto es como hacer teatro. Se te está pidiendo que hagas teatro, pero con el corazón, sin miedo. A continuación, ocupa la silla del aspecto criticado. Intenta entrar en contacto con tus sentimientos al ser juzgado de esta manera. Explica cómo te sientes. Responde de manera directa a tu crítico interior. Por ejemplo, ¿me haces daño? O siento que no me apoyas. Verbaliza lo que te venga a la mente. De nuevo, fíjate en tu tono de voz. ¿Es triste, desanimado, infatil, asustado, indefenso? ¿Víctima? Pregúntatelo. ¿Cómo es tu postura corporal? ¿Estás encogido, con la cabeza agacha, con el ceño fruncido? Yo os recomiendo, antes de hacer este ejercicio, que hagáis un ejercicio o otro ejercicio. Os sentáis, donde os dé la gana, en cualquier silla, sin darle en etiqueta a la silla. Cerrad los ojos y hacéis unas respiraciones. Darle de un minuto, dos minutos, tres minutos, para poder desarrollar la capacidad de colocaros en tres posiciones distintas. Tres, haz que dialoguen esas dos partes de ti mismo. Para ello, ve cambiando de la silla del crítico a la del criticado. Pon tu empeño en que cada parte de ti mismo sepa cómo se siente la otra parte. Y deja que cada una exprese sus puntos de vista y sea escuchada. Este ejercicio se hace solo. Del verbo solo. Del verbo solo, no. Solo, en soledad, sin nadie. Cuatro, ocupa la silla del observador compasivo. Apela a tu sabiduría más profunda, a tu parte más amable y dirígete al crítico y al criticado. ¿Qué le dice tu yo compasivo al crítico? ¿Qué punto de vista tiene? Por ejemplo, te pareces a tu madre hablando. O veo que estás realmente asustado y que intentas ayudarme para que no me complique la vida. ¿Qué le dice tu yo compasivo a tu parte crítica? Por ejemplo, debe ser muy difícil escuchar esos juicios tan duros continuamente. Veo que te estás haciendo mucho daño o lo único que quieres es que te acepten tal como eres. Intenta relajarte con tu corazón, que tu corazón se calme y se abra. ¿Qué palabras de compasión se te ocurren? ¿Cómo es tu tono de voz? ¿Tierno, suave, cálido, persistente? ¿Y tu postura corporal? ¿Equilibrada, centrada, relajada, tensa? Cinco. Cuando creas que el diálogo ha llegado a su fin, reflexiona sobre lo ocurrido. Tienes nuevos puntos de vista sobre la procedencia de tus patrones, nuevas maneras de pensar, más positivas acerca de esa situación y otra cosa. Tampoco alarmaros o os desesperéis si no es inmediato. Este mero ejercicio, lo que ya te lleva, ya os digo que es así, es a un punto de equilibrio. Y puede ser que se dé de forma inmediata el análisis y que digas, joder, acabo de ver los patrones que tengo, o puede ser que se dé más tarde. No tener prisa en el descubrimiento. Porque sucede algo, sí. De entrada, equilibrio, liberación. Y después, o en el momento, no se sabe cuándo, ocurrirá lo otro. Mientras reflexionas sobre lo que has aprendido, ponte como objetivo relacionarte contigo mismo de un modo más amable y sano en el futuro. Puedes declarar una tregua en tu guerra interna. La paz es posible. Tu vieja costumbre de criticarte a ti mismo no tiene por qué gobernarte para siempre. Lo que tienes que hacer es escuchar la voz que está ahí. Aunque sea un poco escondida, tuyo sabio y tuyo compasivo actuarán. Y aquí os dejo con esta segunda parte del ser amable. Que creo que estos sabios vídeos a mí cada día me gustan más. Y además, yo al hacerlos, al prepararlos, pues siento un montón de vibraciones. No todos los vídeos que hago, no todos los vídeos que hago, audios, son iguales. Ni los percibo iguales. Ya son bastantes. Y yo particularmente creo o pienso que no tiene por qué ser percibido así. Es lo que yo percibo, que hay un número de vídeos en los que he sentido verdaderamente, no sé, algo especial. Otros que son bastante más cotidianos. Y algunos, por qué no decirlo también, que han sido más mecánicos. Lo bueno es que lo veo. Y además, no lo niego, porque pretender, lo que pretendo es no pretender, es decir, ser yo. Y yo soy así, igual que tú eres así. Y sería un poco desvergonzado por mi parte pretender, creer, que cada vídeo que he hecho está iluminado y guiado por una fuerza divina que me llevan. No sé qué. No es así. Aquí lo que trato todo el tiempo es de ser yo todo el tiempo y reconocer lo que hago. Hay vídeos que he borrado, hay vídeos que se han eliminado. Y sí, esto es así y esta es la búsqueda. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!